Se rompió mi corazón cuando vi que se marchó Música Se rompió mi corazón cuando vi que se marchó Este día mi amor murió y fue de mucho dolor Se rompió mi corazón cuando vi que se marchó Este día mi amor murió y fue de mucho dolor Luchamos por este amor pero ahora se rindió Ella pide que la deje y que ya no volviera más Yo lloré en la tormenta porque yo la amaba así Atrapado en esta pena supe que ya la perdí Y para todo mi Ecuador Goza, goza, goza Se rompió mi corazón cuando vi que se marchó Este día mi amor murió y fue de mucho dolor Se rompió mi corazón cuando vi que se marchó Este día mi amor murió y fue de mucho dolor Y para estos amores que un día sufrieron y no volvieron Luchamos por este amor pero ahora se rindió Ella pide que la deje y que ya no volvieron Yo lloré en la tormenta porque yo la amaba así Atrapado en esta pena supe que ya la perdí Y todo el mundo con la deje y que ya no volvieron Luchamos por este amor pero ahora se rindió Ella pide que la deje y que ya no volvieron Y todo el mundo con la deje y que ya no volvieron Yo lloré en la tormenta porque yo la amaba así Atrapado en esta pena supe que ya la perdí Y así se baila la música ecoturiana ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete al canal!